...mujica salió inesperadamente de la obra de teatro Celia el musical que protagonizaba en México. Según ella, esto fue por falta de pago y falta de respeto porque dice que le faltaron a su dignidad. Para hablar de esto vamos a México con Magalia Ayala, quien tiene el testimonio de Aileen y uno del productor de la obra que es muy diferente. Así que juzguen ustedes. Magalia, adelante. Así es, María Celeste. De acuerdo con Aileen Mujica fue a través de un mensaje de texto solamente dirigido a ella, que le informaban que este fin de semana no iba a haber función. Sin embargo, al llegar ella al teatro su sorpresa fue que sí había función y además ya tenían a una suplente. Aquí la historia. A un mes del estreno de la puesta en escena Celia el musical protagonizada por Aileen Mujica anunció en su Twitter que después de siete meses no iba a tolerar faltas de respeto. Ante esto buscamos a la actriz que respondió a las declaraciones del productor Eduardo Paz y explicó por qué este fin de semana no dio función. Tengo la prueba de que yo allí llegué al teatro y fui a abrir mi camerino y había una suplente y nunca me lo comunicaron. No, ella no tenía ya camerino aquí. El camerino que ella tenía, pues se le dio a la nueva... a la nueva Celia. Híjole, la verdad es que no, yo no la vi. O sea, sí la vi, pero pues no tuvimos ningún altercado. Muchos problemas y la gota que derramó el vaso fue que el señor, cuando yo terminé, yo por contrato tengo que me tienen que pagar después de cada función. Entonces la primera función que hice, pues me incumplieron. El sábado él me dijo, yo te doy mi palabra que yo te pago el domingo, yo tenía un viaje que hacer y yo me tenía que ir con el dinero, ¿no? Entonces me dijo, pues yo no tengo dinero, no te voy a pagar y si quieres renuncia. Lo que pasa que con Nailín, pues la respuesta del público no fue la que nosotros esperábamos y pues tenemos que hacer cambios para subir taquilla. Si el señor opina que yo no cantaba y no bailaba, ¿por qué se esperó cinco meses a que yo estrenara a decírmelo? ¿Por qué se subía al escenario a decirme no pude encontrar una mejor Celia? ¿Por qué no fue claro conmigo? El señor se subía al escenario y me hacía como reverencias y me rendía pleitesías, y me decía, no pude encontrar a una Celia mejor que tú. Entonces no se vale que su falta de publicidad, que no llenó, porque ni aunque traigas a Coldplay, si no haces promoción y nadie se entera, ¿cómo llenas el teatro? No tuvo el impacto que nosotros esperábamos y pues la verdad, terminamos nuestra relación contractual. Son pseudo productores que estuvieron maltratándome todo el tiempo, humillándome de varias maneras, incumpliendo con el contrato. Se le acabó su contrato y ya no pudimos llegar a una negociación y solamente vino a recoger su vestuario y se fue. Lo único que tengo que decir que son unos incapaces, ineptos, mentirosos, porque no solamente está mintiendo sobre eso. Ni a ella ni a nadie no se le debe nada. No le han pagado mi vestuario, le deben a mi estilista. Carmen Salinas abiertamente defendió a Aileen en las redes e incluso le alertó de supuestos malos manejos por parte de estos empresarios, pero Laura aseguró que a ella no le deben nada, así que buscamos a parte del elenco de la obra. De repente ya sabemos cómo es Carmen, ¿no? Que abre la boca y sin saber. Definitivamente, o sea, sí se incumplió el contrato de Aileen. Sí, soberbios. Aileen explicó que gracias a la intervención de sus abogados fue que le pagaron. ¿Cómo es posible? Bueno, María Celeste, de acuerdo con Aileen Mujica nos decía que si se atrevió a hablar es porque no iba a permitir que ellos mancharan su carrera, que finalmente dentro de este montaje hubo no solamente fallas de logística, sino también muchas fallas técnicas y que incluso de las 34 fechas que se tenían prometidas, solamente se habían realizado cinco y esto porque hubo muchas cancelaciones. Además que en algún momento la esposa del productor práctica casi estuvo a punto de jalarle los cabellos cuando esta mujer durante un ensayo definitivamente casi se le ve encima, si no es que la retienen, lo hubiera golpeado. No, definitivamente había un ambiente tóxico ahí y definitivamente lo mejor que hicieron fue pues separarse de ambas partes. Muchas gracias por tu informe, Magali. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.